AMIGOS PEROたい mas civilians vamos a agarrarnos a pastelazos as todos łaq Ooola mikooooooooo ya puedo hablar vamos a agarrarnos a pastelazos as todos ¿Qué? ¿Qué diablos? Todas las perdedoras Todas las perdedoras Bueno, ya si tú pierdes, ya te tocará Ya no pierdes ¿Qué sucederás? ¿Cómo estás, amor? ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿Qué se te van a acabar? Sorry, perro Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar un juego, vaya Que consiste básicamente en contar una historia diciendo una palabra por persona ¿Qué le pasará a Samanta? No, pastelazo de crema de alcohol ¿Qué tal? ¿Qué va a ser de forma violenta? ¿Va a ser más como en la boca? No, no, no Que te entra dentro de la pupila del ojo Hay que recordar que una mujer está toda operada Está llena de botox y de filler y le pueden quedar en la nariz Tengo tu nariz De ladito Si puede ser aquí o aquí, no sé No, en el pie Quiero decirles que este video no es nada nuevo O sea, ya muchísimos teams lo han hecho Contándome, vaya Pero así que ahora lo voy a hacer con people Vamos a ver cómo nos sale A ver qué pedo, ¿no? Está para recordar que la historia debe tener una coherencia, ¿no? Tiene que tener como un poco de coherencia ¿Qué tal? Puede ser una historia súper loca O sea, de que el niño se cayó, se mató, se murió, se regresó y se revivió O sea, puede ser así Lo que no puede ser es que, por ejemplo, Emi diga Él y yo, la y luego los O sea, no puede ser así Si él dice él, niño, se cayó Tiene que tener todo coherencia Tiene que tener todo coherencia, básicamente ¿No pueden decir dos palabras? No Tiene que tener seguimiento Entonces, el primero que dice dos palabras juntas De una Pastelaza Si sigues viendo este video y no te has suscrito, mi amor Si tú, pícale aquí abajo Y dale like Danos un like o un dislike Así no soy culera contigo Vamos a esperarnos a que no te like Ya que te suscribas Pero bueno, ya hay que empezar, ya hay que empezar Había Una Es Un Arbol Que Se Cayó Y Te Murió Con Maradero Unos momentos después Me cago en el maradero, eh La que perdió, perdió No a un cochinero No me gusta la llamada Sorry, perro Empieza con El Milla Estaba En Tu Maza Con El Padre Que Estabas así como que se te fue el wifi bien gacho La 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 ¿La y ahora que una eternidad más tarde la pregunta es por qué es el más brillante de la familia que nos pusieron 12 segundos después no más y te quedaste pasmado no dijiste nada Ahí toma el cuello, llegó a un rescate. Ya, puede empezar yo. Ani. C. Murillo. E. ¿Qué? ¿Dónde vas a abrir? El Ani habló antes que la noche. ¿Sí? Paso. No, 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 no. Cuando yo hablé, fue cuando ya se equivocó. ¿Tú hablaste antes de la noche? Antes de que tomar la noche. No, no es cierto. ¿Tú tienes idea guau para que me manches de evitar fotos? No perdí, no perdí. Otra vez, otra vez, se vuelve. Son unos corruptos. No sirven. Los jueces se venden. No perdí. ¿Y qué? Lo he chocado. Lucha. C. Murió. Tonta. I. C. Me nació. Estúpida, mi pelo, idiota. No, ni perro. Pa' corretar, pa' corretar. Pa' corretar. Por mi perro. En. Qué. Lama. Con. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Lanise! 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 ¿Ves que ya? ¡Que pasa el desnaciado! El niño C ¿Quién se que? ¡Garen a poner! ¡Lanise! 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 ¡Yo no me voy a poner a la vestida y te vayou! ¡De maldita! Yo no vengo a ser tu amiga ¿Qué? ¡Aia! ¿Kenia? Se cayó de su carro con callito después ella quiso levantarse ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Bátenlo, bátenlo! ¡Bátenlo, bátenlo! ¡Tú vas a ir atrás y a ver! ¡No me echas un chin con mamón! ¡No porque contra golpea! ¡Oh! ¡Es el lado de todo! ¡Es el lado de todo! ¡Yo! ¡Estoy! ¡Aquí! ¡En! ¡Mi! ¡Con! ¡Con! ¡Mi! ¡Amigos! ¡Ahhh! 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 ¡Estaba! ¡Cansado! ¡Por! ¡Estaba! Ahí ya fueron dos palabras ¿El por qué de una explicación? ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Que carajo! ¿Este era suyo hombre? Me pregunta esa tarada Yo dije español No! ¿Pero una así? ¿Por? ¿Qué? No! Yo dije que yo dije por... ¡Hijo de esta! ¡No! ¡No! ¡La maestra de español! ¡Velarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Y en el cual repite! ¡Y en el cual repite! ¡Y en el cual repite! ¡Ahhh! ¡Con! Conra Baño Su Casa Con Amiga Con ¿Qué? Le Buscó Su Pulis ¡Pero! 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 Yo quería hacer todo un jabón, pero, ¿vues? ¿Pero? ¿Te guiamos? Exacto, eso me suena El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Qué fraño me suena verdad! España Estaba Muy Con ¿Novia? Porque Sí Ella ¡Ya se lo pudo! ¡¿Pues no, en serio?! ¡Eso es pobre! ¡Quintado! ¡Quintado! Ya se había aclarado por qué es válida ¡Caso cerrado! Despacio, despacio Sí, de ladito El pato en el cara que está saliendo ¿Cerencia qué? No, 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 no Yo no te caqué El, Antolin, estaba con su novia porque le gustó, tu culito Pero Él dijo, qué no, quería superarlo ¡Noooo! La poetica ¡Ole, fue peor raro! ¡Fue concurrante! ¡Fue concurrante! Ok, este es el último round, el decisivo, tal vez puedo ganar, tal vez puedo ganar. 1, 2, 3. Oye. Bienvenido. Al fin. Ya lo tiene. Bienvenido. La banderita, se cantaba muy bien, a los muchachos moridos, se la cantamos así. Desde Argentina, el nuevo que antes. Pero ustedes lo pidieron. Lo pidieron. Y porque al cliente enloquecían. Pensé que me estaban haciendo una broma. ¿Cómo se sienten? No sé, estoy sorprendido. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, el ganador fue… Aniglam. Aniglam. Como siempre. ¡Apenas llegó! ¡Bravo! Ok, si no se olviden darle like, suscribirse, pasar por nuestros canales personales. Por nuestras redes sociales. Así es. Y pues nada. Y pues nada. Nos vemos todos. Besitos. Bye. are you. 插 are you. ¡Suscríbete!